Soy Ángeles Chaparro, de NUNSIS, os doy la bienvenida. Como veo que somos pocos asistentes, lo que he hecho ha sido abriros el altavoz por si queréis ir haciendo alguna pregunta, una duda que os pueda surgir sobre alguno de los slides. Comentaros de que NUNSIS es una empresa de tecnología que ofrece los servicios de industria, para industria, sistemas, audiovisuales, seguridad y gobierno TIC, etc. Yo pertenezco al departamento de seguridad y gobierno TIC, concretamente en el área de RGPD, y lo que se pretende en este webinar es que podáis aclarar las dudas que os hayan podido surgir respecto de lo que es la entrada en vigor o cumplimiento de lo que es el nuevo reglamento en materia de protección de datos. Podéis ir escribiendo si queréis o si no, podéis también ir preguntando por voz. Yo encantada de poder ir contestando las preguntas, cierto es que será un poquito más ameno. Y nada, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y comienzo con la presentación. ¿Qué es lo que se pretende con lo que es el nuevo reglamento en materia de protección de datos? Perfecto. ¿Qué es el GDPR o el nuevo reglamento en materia de protección de datos? A ver, el nuevo reglamento hace la unificación de la normativa de cara a los países miembros de la Unión Europea. Lo que pretende es unificar, como bien he dicho. No obstante, tenemos que tener presente que nosotros, aún hoy por hoy, nos seguimos dirigiendo por nuestra ley orgánica de protección de datos del año 1999. La EDIOPD en este momento aún está en vigor a expensas de que previene el anteproyecto. Bueno, pues que está en el Parlamento, han salido ahora unas 387 enmiendas que de ahí, bueno, pues pasar a lo que es el Senado, volver a Parlamento y de ahí ya finalmente al Congreso. Con lo cual, se presupone que para final de año tengamos ya nuestra ley orgánica de protección de datos, bueno, pues nueva, regulada y demás. No obstante, hay muchos puntos del RGPD, del nuevo reglamento, que van a ser comunes con la futura ley orgánica, bueno, pues que aún está, pues, en situación de anteproyecto. El siguiente punto veréis que os estamos hablando o está hablando de lo que es las multas para organizaciones, o en este caso ayuntamientos que manejen información muy sensible o que tengan un tratamiento de información muy sensible, se estima que unas sanciones, pues, del 4% de ingresos globales o de 20 millones de euros. En el caso de organizaciones cuya información no sea sensible, se estima, bueno, pues, un 2% de estos ingresos globales o unos 10 millones de euros. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué puntos más importantes es lo que nos está diciendo el nuevo reglamento que debemos de cumplir? Nos está pidiendo que hagamos un estudio de riesgos en nuestras organizaciones o una evaluación de impacto. Nos están comentando o nos están indicando que deberemos de obtener el consentimiento inequívoco, libre y revocable. Deberemos de disponer de un registro de actividades de tratamiento de los datos. En los unidas cuentas, este punto viene a ser lo de la antigua excursión en la Agencia Española de Protección de Datos de los Ficheros. Nos está diciendo que se incorporan dos derechos nuevos a los derechos ARCO, que serían el derecho a la supresión y el derecho de portabilidad de los datos. Nos está diciendo que debemos de designar la figura del DPO. La figura del DPO dentro de unos eslachos y ya comentando más en profundidad lo que son estos puntos que inicialmente estoy enumerando. La figura del DPO, como bien estaba diciendo, es una figura en este caso de obligado cumplimiento para vosotros. Nos comunican o nos comentan de que debemos de comunicar los fallos de seguridad en un plazo máximo de 72 horas. ¿Esto qué significa? Los fallos de seguridad pueden ser a nivel informático o a nivel documental. Es decir, si hayamos documentación sensible, pues eso sería un fallo de seguridad. En este caso el DPO debería de comunicarlo ante el organismo competente o la Agencia Española de Protección de Datos en un plazo máximo de 72 horas. Se recomienda llevar a cabo mecanismos de cifrado sobre información sensible que manejemos. Es decir, a la hora de mandar, pongo el ejemplo de correos electrónicos, debemos de tener la precaución de cifrar esa información para evitar que ese correo por un descuido nuestro caiga en manos de la persona equivocada. Y bueno, eso nos puede llevar a algún tipo de problemática. Aquí hay una comparativa en este slide de lo que sería nuestra LOPD y los requisitos que nos está exigiendo ahora mismo el JDPR o RGPD. En el JDPR, el punto del consentimiento tácito, con un consentimiento de una manera verbal, por ejemplo, era ya más que suficiente para obtener, como os decía, este consentimiento de cara a una posible comunicación. En el caso del JDPR, lo que nos está diciendo es que el consentimiento debe de ser expreso, debe de estar firmado, debemos de custodiar toda esa información que manejemos en papel derivada de los consentimientos. Consentimientos, en este caso, de cara a quien, bueno, pues, de cara a trabajadores, de cara a clientes y proveedores, de cara a ciudadanos, sois ayuntamientos y en este caso, pues, es importante que según donde se requiera, bueno, pues, se pidan autorizaciones de los ciudadanos para evitar, bueno, pues, cualquier tipo de conflicto en un futuro. En el JDPR, bueno, antiguamente definíamos a los ficheros en tres niveles, nivel alto, medio y básico. Ahora hay un cambio en el JDPR y los ficheros, bueno, pues, pasarían a situarse en dos niveles, datos especiales o sensibles y datos no especiales o no sensibles. El siguiente punto en el IOPD nos está hablando de la inscripción pública de ficheros ante la Ciencia Española de Protección de Datos y ahora vamos a ser nosotros que vamos a llevar un registro interno de las actividades de tratamiento. En el IOPD hablábamos de lo que era la regulación externa y en este caso, en el JDPR, pues, nos están invitando a la autorregulación. Lo que se pretende es que tengamos más conciencia sobre la información que manejemos y nosotros mismos, bueno, pues, veamos las no conformidades y a partir de ahí, bueno, pues, que podamos implantar unas medidas correctoras o correctivas y todo eso, evidentemente, se tiene que documentar. Como bien os decía, ahora mismo nos regiríamos en el IOPD por las medidas de seguridad establecidas en el Real, en el Decreto 720. En este caso, las medidas de seguridad las vamos a definir nosotros, ¿de acuerdo? Esto es sencillo. Si vosotros estáis familiarizados con el ENS, que entiendo que sí, evidentemente, porque además es un esquema de obligado cumplimiento, aquí en este caso lo que vamos a hacer es implantar un sistema de gestión que va a coincidir con bastantes requisitos que nos está solicitando el ENS. El IOPD es abogado por la seguridad reactiva y en este caso es por la activa, es decir, nosotros vamos a tener que vigilar los puntos débiles de nuestro sistema y tenemos que, bueno, pues, ver qué medidas aplicamos para evitar incidencias y demás. Y, por último, a los derechos ARCO, derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, habría que incluir el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad. La tipología de datos y carácter personal en el IOPD, como bien os decía, catalogamos los hechos de nivel básico, medio y alto. En el IOPD pasarían a los sensibles y sensibles y, bueno, ya sabéis que la información de nivel básico, pues, nombre, apellidos, cifre, dirección, etcétera, etcétera. Los perfiles medio y alto, en este caso, o los niveles medio y alto, bueno, pues, entrarían en formación sobre perfiles, solvencia, antecedentes penales, administrativos, salario de religión, orientación sexual, sindicatos, etcétera, etcétera, y pasarían a englobarse en datos sensibles o especiales. Bueno, yendo al punto del consentimiento, nos comentaba nuestra IOPD, bueno, pues, que era válido, pues, con la manifestación de la voluntad, podía ser tácito, contrario, negativo, implícito, podíamos agrupar varios consentimientos en uno y con el silencio positivo era más que suficiente. Ahora mismo, con el RGPD, lo que nos están diciendo es que debemos de manifestar, hay que manifestar de una manera expresa esta autorización. No caben los consentimientos tácitos o presuntos. Los consentimientos intentaremos agruparlos por separado y, con el silencio negativo, pues, tampoco sería válido en este punto. Esto es importante, ¿por qué? Pues, porque el clausulado ha cambiado con el nuevo reglamento y todas aquellas autorizaciones que actualmente tenemos, bueno, pues, sería el momento adecuado para echar un vistazo y ponerlos al día, pues, según lo que nos está pidiendo el RGPD y unificar en un momento dado y viendo también un poco las necesidades, bueno, pues, todo el tema de las autorizaciones. ¿Qué pasa con los existentes? Pues, como bien os estaba diciendo, nos debemos actualizar de forma adecuada los principios del RGPD. En el caso de que no se ajuste dichos principios, pues, deberán obtenerse, pues, un nuevo consentimiento. Es una faena bastante farragosa, pero es necesaria para evitar, bueno, pues, tener cualquier problema, incidencia, pues, con algún vecino, ciudadano y demás. Además, posiblemente, pues, habría que ver ahora la necesidad que podáis vosotros en los ayuntamientos, pues, de cara a solicitar autorizaciones por los ciudadanos, pues, intentar agruparlas. Hablando de los derechos ARCOs, he comentado que se incluyen el derecho al olvido, el derecho a la portabilidad y el derecho al olvido, bueno, pues, es un nuevo derecho en este caso que podemos ejercer los ciudadanos y el ejemplo más frecuente, pues, sería solicitar a Google, bueno, pues, que desapareciera, pues, información nuestra en los buscadores, ¿de acuerdo? En este caso, cualquier ciudadano también puede ejercer este derecho, pues, imaginar algún asistente a algún pleno y por una de aquellas, pues, no le interese, ¿no? Pues, que aparezcan, pues, sus nombres, sus apellidos en las actas, bueno, puede solicitaros, evidentemente, pues, la supresión de esa información de esos documentos. Después estaría el derecho a la portabilidad, que también es nuevo, en este caso, afectarían solamente para los tratamientos automatizados y, bueno, simplemente se trata de poder portar de un prestador de servicios a otro, pues, la información. El caso más frecuente, pues, el tema de las telefonías, por ejemplo, pues, cuando estamos, bueno, pues, nos están tratando en una clínica dental y queremos irnos a otro, bueno, pues, ahí podemos solicitar, pues, el tema de historial, el tema de radiografías y demás para poder llevarlo, pues, al otro centro. Sí que es cierto que por normativa habrá información muestra que las organizaciones y hogar de ayuntamientos no podrán suprimir por un periodo de cinco o diez años, según la normativa, pero, bueno, en un futuro, pues, sí que se deberá de, bueno, de aplicar, pues, la supresión de esta información en vuestras organizaciones. Lo que se pretende en el reglamento general en materia de protección de datos, cuando se hablaba de la autoregulación y demás, era de que os adaptarais, o sea, que implantarais en vuestras organizaciones y ayuntamientos un sistema de gestión de la privacidad. Antes he hecho referencia al esquema nacional de seguridad, de acuerdo, que, bueno, en este caso, pues, es una certificación que deberéis de obtener y, bueno, sí que es cierto que se asemeja en bastantes puntos con el sistema de privacidad que está proponiendo lo que sería el nuevo reglamento en materia de protección de datos. Nosotros, por ejemplo, pues, tenemos, pues, tenemos, prestamos el servicio, en este caso, de adecuar tanto a ENS como a RGPD, de hecho, nos lo está solicitando bastantes organismos, que ya puestos, pues, en materia, bueno, pues, lo queréis llevar todo a una. Y la verdad es que tiene bastante similitud con lo que os decía de RGPD y, aparte, con lo que, pues, es una manera de simplificar también procesos y quizá, pues, en un momento dado de costes. Como bien estáis viendo aquí en este slide, el sistema de gestión nos está indicando de que deberemos de definir una política de privacidad en las organizaciones. Voy pasando, porque aquí queda más definido también, ese punto de partida que aplicará todos los sistemas y archivos que contengan datos personales, que sean objetos de tratamiento por parte del ayuntamiento. Habrá que definir unos roles y responsabilidades. En este caso, bueno, pues, deberíamos de definir quién sería, pues, el responsable de tratamiento, quién sería el encargado de tratamiento, el DPO, el nombramiento. De acuerdo a lo que se pretende es definir los cometidos de cada uno de los responsables de tratamiento, así como de los posibles terceros que pueden intervenir en el tratamiento de los datos. Veréis aquí, en el siguiente punto, que nos está hablando de registro de actividades y tratamiento. No es más que lo que nosotros conocemos por la inscripción de ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos. Sustituiría a la inscripción, deberemos de llevar un registro interno en el ayuntamiento. Primero, la información que debería de contener en este caso, pues, nombre y datos de contacto de la empresa responsable. En este caso, pues, ayuntamiento, nombre y datos de contacto de encargados de tratamiento. Y ahí, pues, puntualizo un encargados de tratamiento, pues, en este caso, asesoría, el gabinete jurídico que pueda colaborar con vosotros, empresa de informática que se pueda conectar remotamente, y de plataforma de administración, etcétera, etcétera. Deberíamos de definir lo que sería, pues, la información del DPO, nombre y datos de la figura del delegado de protección de datos. En estos ficheros también, bueno, pues, deberíamos de tener en cuenta y definir la finalidad para que se recoge la información. El motivo por el que tenemos esta información, que sería la base legal, deberíamos de hacer mención si estos datos que estamos manejando son especiales o no. Tener en cuenta que vosotros sí que manejáis datos especiales. Y pongo el ejemplo, pues, por ejemplo, de información que puede manejar la policía en materia de antecedentes penales y demás. O concejalía de bienestar social, casas de acogida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, aquí habría que hacer, bueno, pues, un poquito de mención, es decir, hincapié en este punto sobre la delicadeza de la información que se maneja. Y en el caso de que sean, pues, datos especiales, evidentemente documentar mediante la evaluación de impacto para el titular. Ahora, perdona, me voy atrás. Siguiente punto, está, hemos hablado ya de los nuevos consentimientos y los nuevos derechos, es importante. Ahora es el momento oportuno para poner al día el ayuntamiento en materia de RGPD, tema de consentimientos, derechos y demás. El siguiente punto trata sobre la privacidad del diseño y el defecto. Y en este caso, bueno, pues, voy a poner el ejemplo más claro. Si, bueno, utilizáis algún programa de gestión específico y demás, bueno, aquí ahondaría, pues, en quién lo ha elaborado, cómo lo ha elaborado, con qué finalidad lo ha elaborado, etcétera, etcétera. En el siguiente punto estaríamos hablando de análisis de riesgo de evaluación de impacto, que en la siguiente slide va a quedar un poquito más claro. Los responsables, en este caso los responsables, en el ayuntamiento deberán de realizar una evaluación de impacto ante la puesta en marcha de aquellos tratamientos que afecten a datos especiales y que puedan conllevar un alto riesgo para los interesados. Y de ahí va a sacar, en base a los datos que generen perfiles cuya base se asiente sobre decisiones que produzcan efectos jurídicos o cuando se haga tratamiento a gran escala de datos sensibles. Aquí lo que se pretende es, pues, que echéis un vistazo a conforme tenéis, pues, implantada en la organización, el IPD y demás, puntos críticos y las áreas, y con estos puntos críticos definir los puntos de mejora para poder evitar cualquier, pues, anomalía en el sistema. En el reglamento general de protección de datos será necesario, pues, realizar un análisis de riesgo sobre los activos, el tratamiento de carácter personal con alguna de las metodologías existentes. A ver, este análisis de riesgo nos hará como resultado contra medidas técnicas o iniciativas serán necesarias para contrarrestar el riesgo. Tendremos que, evidentemente, llevar a cabo o implantar una serie de controles que nos protegerán de amenazas en un futuro. De acuerdo. Las medidas de seguridad o el punto de la autorregulación nos estaba diciendo que el esquema de medidas de seguridad que estaba previsto en el Real Decreto 1720 no sea el centro de aplicación de forma automática. Las medidas se decidirán en base al resultado del análisis de riesgos. Bueno, ya sabéis que para un organismo público estaríamos hablando del esquema nacional de seguridad. Si se tratara de un organismo privado, una empresa privada, estaríamos hablando de la ISO 27000. Estas medidas deberán de ser aplicadas antes del inicio del tratamiento. Estarán basadas en la mejora continua. Habrá que tener en cuenta el coste y el estado de la técnica, costes de aplicación, naturaleza, alcance-contexto y los fieles del tratamiento. También habrá que tener en cuenta los riesgos para los derechos y libertades de los afectados. En el último punto, se configura como un sistema de gestión de la privacidad basado en el autoaprendizaje, la mejora continua y lo que obliga al autoanálisis del sistema realizando auditorías. Como bien os decía antes, sistema de gestión de la privacidad. Si ya estás familiarizados con él, si me estoy haciendo repetitivo en este punto, es un paso adelante y la verdad que tenéis ganado bastante a la hora de implantar lo que serían las medidas que el RGPD nos indica que tenemos que tener en este caso los ayuntamientos. Aquí en este slide os comento un poquito los ejemplos de medidas de seguridad al revisar y habría que realizar un análisis de vulnerabilidades. Deberíamos llevar una gestión de control de acceso de los usuarios. Incide mucho en que las contraseñas sean únicas y de expiración regular en todos los dispositivos. De tener, bueno, pues el cortafuegos debidamente actualizado y configurado de una manera correcta. Antivirus, antimalware, software, antispyware en tiempo real, con capacidades anti-ransomware para evitar brechas de seguridad que antes os comentaba. Deberíamos, bueno, de llevar al día en el tema de actualizaciones tanto el sistema operativo, antivirus y los aduas utilizados para prevenir las brechas. Deberíamos ya instaurar, por decirlo de alguna manera, pues lo que es el cifrado de datos personales en tránsito, pues en VPNs, USBs, portátiles y móviles, sobre todo por la información sensible que en un momento dado se pueda, bueno, pues mandar y para evitar cualquier problema. Deberíamos de llevar al día copias de seguridad y de recuperación. De acuerdo con las copias de seguridad, bueno, pues habrá que comprobar que se realiza de una manera correcta y, bueno, también debemos de utilizar herramientas para prevenir lo que es la fuga de datos. El último punto, el último punto nos está hablando de lo que es la figura del DPO. La figura del DPO es la nueva figura creada por el nuevo reglamento europeo de protección de datos y nos dice que se debe de ser un especialista independiente en el derecho de protección de datos, que ya al lado, pero es una figura distinta de las figuras de responsable de tratamiento, encargado de tratamiento, CIO y la autoridad de control, agencia española de protección de datos. ¿Qué hace un DPO? Bueno, pues la figura del delegado de protección de datos tiene como misión a informar y asesorar a responsables y encargados de tratamiento de datos personales y a sus empleados, de las obligaciones, perdón, que tienen tanto derivadas, que tienen derivadas tanto de la legislación europea como de la española. Debería de supervisar por el buen cumplimiento de la legislación y de la política de protección de datos de la administración pública. Ya sabéis que tenéis que elaborar una política de privacidad. Esta figura, en el momento dado, si estuviera designada en la empresa o entidad privada, pues también tendría la misma misión, de verdad, por el cumplimiento de la legislación. Y, bueno, aquí en este caso, pues asignaríamos responsabilidades, concienciaríamos y formaríamos al personal, pues, con auditorías y demás. El punto de la concienciación y de la formación es muy, muy importante. Ofrecerá el asesoramiento que se lo solicite para hacer la evaluación de impacto, un tratamiento de datos personales y, cuando entraña un alto riesgo, para los derechos y libertades de las personas físicas. Evidentemente, supervisará su aplicación. Cooperará con las autoridades de control. La figura del DPO podrá comunicar o deberá de comunicar los fallos de seguridad, que hemos estado hablando hace un momentito, en un plazo máximo de 72 horas. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pues, que esto el otro día no me preguntaba en mi publicidad. ¿Qué puede pasar si no comunicamos el fallo? Bueno, pues, aquí puede pasar dos cosas. Una, que los responsables no estén enterados de dicha incidencia, con lo cual, evidentemente, no se puede comunicar. Y, en el momento de que ya sean conocedores y así lo trasladen al organismo de control, bueno, pues, puede pasar que nos obliguen a tomar medidas. Una de ellas, evidentemente, es comunicar, en este caso, a los ciudadanos, bueno, pues, la problemática, la resolución de la misma, etcétera, etcétera. Es más, un problema de imagen y de descrédito de cara a la ciudadanía que podáis tener, más que otra cosa. Con lo cual, bueno, es importante que aquí, pues, todos los elementos o responsables, bueno, pues, tengan la concienciación y comuniquen a DPO estas incidencias para poder prevenir, pues, cualquier tipo de problemática. Deberá de actuar a figura del DPO con punto de contacto de las autoridades de control, esto ya lo hemos comentado, para cualquier tipo de consulta sobre el tratamiento de datos personales. Especialmente la consulta preobligatoria en los casos en los que el tratamiento entrañe un alto riesgo. Siempre será el canal de comunicación entre vosotros y las autoridades. En el siguiente slide está la pregunta del millón. ¿Necesito un DPO? Pues, en este caso, vosotros sí que necesitáis un delegado de protección de datos. Nos está diciendo el artículo 37.1 que las administraciones públicas están obligadas, tanto autoridades o organismos, excepto tribunales, en el ejercicio de su función judicial. También formaría, para tener la figura designada en sus organizaciones, pues, tanto empresas o entidades privadas, cuya actividad principal consiste en tratamiento máximo de datos personales, que, pues, su naturaleza, pues, le crean una observación habitual, sistemática y a gran escala. Y otras empresas o entidades cuya actividad principal, pues, consiste en tratamiento a gran escala de datos personales. Aquí, en este caso, podríamos estar hablando, pues, de sindicatos. O estaría, podríamos estar hablando de empresas de telefonía que manejan mucha información. Estamos hablando también de colegios profesionales. Estamos hablando de asesorías autolaborales como fiscales, etcétera, etcétera. También esta pregunta la sueleis plantear bastante, ¿no? De si yo puedo ser un DPO y, bueno, en este caso, la figura de delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a conocimientos que pueda tener especializados en derecho y en la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones, especialmente, pues, conocimiento de las TICs, en un tipo de innovadora, etcétera, etcétera. En este caso, os tengo que comentar que nosotros, junto de la mano, vamos de la mano con el Instituto Valenciano de Acreditación y en septiembre ya lanzaremos lo que es la formación específica para delegado de protección de datos que, bueno, habéis finalizado dicha formación, evidentemente, sea un esquema certificable por ENAC. Os comentaba la importancia de implantar en vuestras organizaciones el sistema de gestión de privacidad. Nosotros nos estamos encontrando, sobre todo, que nos estáis solicitando, bueno, pues, tema de valoraciones a la hora de implantar ENS y de implantar el Reglamento General de Protección de Datos. Y, bueno, entraría también al servicio del VDPO que, bueno, habría que también, pues, definir, pues, lo que serían las visitas o el tiempo estimado a la hora de poder nosotros llevar a cabo el tema de lo que sería el VDPO. Bueno, nosotros ahora mismo en UNSIS llevamos en marcha, pues, varios concursos, bueno, pues, de ayuntamientos que nos estáis, bueno, os habéis invitado a participar precisamente por lo que os estaba comentando de la ecuación ENS, el Reglapide y la figura del VDPO. Bueno, estaremos encantados de poder tratar con todos vosotros y, bueno, os tenéis el micro abierto. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, estaré encantada de poderos ayudar o aclarar cualquier duda que os pueda surgir al respecto y demás. De todas maneras, podéis contactar conmigo en el correo de angels.chaparro.nunsis.com, bueno, pues, si queréis que profundicemos en algún tema más específico. Bueno, pues, si no hay ninguna pregunta, espero haberos servido de ayuda, haberos podido aclarar algún punto que pudiera quedar ahí pendiente con el tema de la GPD y, como bien os he dicho, tenéis mi correo a angels.chaparro.nunsis.com para poder aclararos cuánto tipo de pregunta, inquietud, que podáis tener al respecto. Os doy las gracias por vuestra asistencia y quedo a la espera de vuestras noticias. Saludos.